¡Suscríbete! ¿Cómo conseguí mi quinto constructor? Porque, como pueden haber dado cuenta o no, por el título o porque ven 2,120 gemas. Todas estas gemas, por lo menos en todas mis aldeas, no he metido prácticamente dinero. Solo en Clash Royale, lo cual hubo un problema y hubo un problema. Por eso tengo gemas negativas, pero voy a comprar más gemas para quitarme esas gemas negativas. Quitando ese tema, como pueden ver, tengo 2,120 gemas. La forma más sencilla que podría darles para conseguir gemas es pagando dinero sí o sí. Aquí, yo soy de México y las gemas en sí, te podría decir que no están muy caras, ¿200 pesos? Una tarjeta de Google Play en OZO o, por ejemplo, una tarjeta de 500 pesos. La más cara ya vendría siendo la de 1,000 pesos. Más o menos te compras 6,500 gemas. Ahí están, una tarjeta de 200 pesos, tarjeta de 500 pesos y una tarjeta de 1,000 pesos. Ya si quieres comprarte más cosas, pues ya te compras dos tarjetas de 1,000 pesos o dependiendo. Pero si, por ejemplo, con esta te puedes comprar, creo que esta también, no sé. Este, eso es lo más simple. O sea, gastando dinero sí o sí para conseguir. La forma más tardía se podría decir que es la de juntar las gemas de una forma simple. Ya sea con los logros que te encuentras en el juego, que están estos, que, por ejemplo, consigue 50 estrellas con la batalla de una campaña, se podría decir, contra los duendes. O sea, la campaña son contra los duendes. Consigue 50 estrellas y te dan 10 gemas. Ya así consigues ya a la tercera fase. ¿Por qué? Porque aquí son por tres fases. Bien, siempre te dan una estrella a la primera. Cuando ya aumentas, pasas la primera fase, luego te dan dos estrellas. Y a la tercera fase te dan las tres estrellas. Ya de ahí ya no hay más. En sí, como pueden ver, aquí ya tengo una estrella. Si completo las 50 estrellas en batallas contra duendes, me van a poner dos estrellas. Y al final ya serían las cinco estrellas, las tres estrellas. En sí, con estos logros, puedes conseguir bastantes gemas. Ya dependiendo, obviamente hay unas difíciles. Por ejemplo, esta, ¿no? La de destruir 10 torres de infierno. Tienen que ser aldeas fáciles para tu ayuntamiento. Ya sea a aldeas abandonadas, nivel 10. Lo cual, tienes que tener un buen ejército para poder arrasar con eso. Y para que valga más la pena, tienen que tener 500 mil de recursos de ambos. Y 4 mil de recursos de el Isidro Oscuro. Lo cual es lo que yo hago, por ejemplo, en mi aldea grande para destruir torres infernales. Porque si no lo hago eso, no las podría destruir. Porque nunca llegaría a esa zona de las torres infiernos si estuviesen prendidas. O estuviesen cargadas, mejor dicho. También están los logros que tenemos en el taller del constructor. Que son, bueno, están en el mismo lugar, solo que más abajo. Y son estos. O sea, este, mejora el taller del constructor nivel 8. Todavía ese taller del constructor no está liberado. Este, también desbloquea la tropa del Super P.E.K.K.A. La cual todavía no la sacan. Destruye 2 mil talleres del constructor. Lo cual, son muchos. Porque si no haces 2 estrellas con el taller del constructor. Prácticamente no va subiendo esto. Lo cual, es una catástrofe. Algo más fácil y realmente increíble. Son mil gemas. Aquí mil gemas. Este, son, consigue 3 mil trofeos. Es bastante fácil. Actualmente no. Porque si no tienes el taller del constructor a nivel 7. Con buenas defensas. Una buena aldea. No puedes conseguir 3 mil copas. Siendo bajo. Anteriormente, este, creo que cuando saquen lo que sería el taller de nivel 8. Esto, ya se puede aumentar un poco más. Pero no. Esto, donde vean que no tengo ninguna estrella. Es porque todavía no uso el taller. Bueno, el maestro constructor para mejorar algo de mi otra aldea. Ya sea, las torres de arqueras, un cañón o el mortero. Aquí se puede conseguir el mortero cuátruple. Si no me equivoco, el triple. No sé si era triple o de cuatro. También está la torre de arqueras baja y el doble cañón. En sí, esa es otra forma de conseguir gemas. La otra, un poco más tardía, es quitando arbustos. Pero, si tú pones que dejas de jugar por estos cinco días que dura esta torre de arqueras. Y tienes una aldea bastante limpia. Te pueden salir bastantes cosas. Este, por ejemplo. Actualmente, mi hermano. Este, a ver, mi clan. Este, mi hermano no está. Y, posiblemente, no esté jugando. Lo cual, como pueden ver. Tiene bastantes cosas. Tiene, bueno, la aldea pues es atacada y como él no ha entrado, porque está de viaje. Tiene todavía estas cosas. Tiene bastantes cosas. Y, la mina de gemas. La caja de gemas, mejor. Este, no sale. Si no la quitas. O sea, no se acumula. Lo cual sería bastante bonito. Porque, si tú, imagínate. Hay una foto. Hecha con Photoshop. Obviamente, que venía algo así con esta. La bolsa. Bueno, la caja. Una caja. Simple, así como tiradas. Luego venía una bolsa. Luego venía otra bolsa un poco más grande. Y luego venía la caja más grande. Y luego venía un carrito. Ya sea como las ofertas o las... Cuando compras unas gemas en Clash Royale. Así te venían aquí. Y si esas gemas se iban acumulando. Y aquí, por ejemplo, esta es la caja de gemas. Esta caja de gemas iba aumentando. Y si iban acumulando todas las gemas. La caja de gemas sale cada semana. Si no me equivoco. Y esa... Y cada semana vas a tener 25 gemas gratis. Porque sí. Y había, como he dicho. Una foto photoshopeada. Donde decían. Ay, entréme al día después de no sé cuántos años. Y me encontré con este carrito de gemas. Y eran, por lo menos no eran las 6500 gemas. Pero si eran... Hizo, creo que contó. Cuántas gemas conseguiría por 4 años. Si eran, creo que más o menos 5000 gemas. Más o menos por ahí. Más. Creo que más quitando las que ya habrá quitado. Obviamente en ese año. Otra cosa muy importante para conseguir bastantes gemas es la liga. La liga, este... Actualmente la liga... Si no me equivoco, cuando subes a la liga de oro. Te dan, este... 250 gemas. O... No, 1250 gemas. En una liga de estas. Otra es que te dan... No, son 500 gemas por esta liga. Y luego aquí son 1250 por esta liga. Y aquí son... 2000 gemas. No. Sí, creo que aquí son... No. Estas son 1000 gemas. O 2000. Y en estas son 2000. No estoy muy seguro, pero creo. Creo, si no me equivoco. En esta, en la liga de campeones. Son 2000 gemas que te dan for free. Aquí son 1000 gemas. Y aquí 1250. Y aquí 500. Este, si no me equivoco. Ojo. Lo cual... Es fácil. Si te pones a atacar y atacar y atacar. Pero lo más difícil es que te queden con... Si no te atacan... Este... Aldeas más fuertes. Pues ya valiste caca. En sí, creo que esas son las... Las formas más sencillas de conseguir gemas. O incluso... Comprando estas ofertas. Estas ofertas, por ejemplo. Me dan 2500 gemas. Y... Este... Me dan lo que sería... El último... La última casa del constructor. Lo cual... Voy a tener... 2500 gemas sin haber gastado. Pero... Voy a gastar por lo menos 400 pesos. En sí... Yo voy a poner... Mi última... Este... ¿Cómo se dice? Mi última casa del constructor. Adiós. 2000 gemas. Y... Pues me quedo con 120 gemas. Actualmente... Podría poner a mejorar otra cosa. Lo cual creo que lo voy a hacer. Pero no sé. Yo creo que... Para ya dejar este video por aquí. Este... La forma más sencilla. Por ejemplo, la primera. Es... Gastar dinero. La otra. Es juntar... Este... Todas las gemas que vayas... Acumulando... Con los arbustos. Y con las cajas de gemas. Creo... Que otra. Que estaría entre esa. Sería la de... Unas aplicaciones. Por ejemplo... Las que patrocina... Álvaro... O Whitsa... Que es Ad Bounty... O Abnana... Con esas... Realmente no te vas a hacer rico... De gemas. Pero... Pues te puedes comprar... Por lo menos en un mes... Una tarjetita de 10 dólares. Lo cual viene bien. Y con eso puedes juntar... Esas gemas... Para comprarte los constructores. Pero... Creo que entre lo más... Más fácil sería... El dinero... Los logros... Y... Creo que ya... O sea... Entre sí... Los logros... Quitando los arbustitos... Pero... Eso ya... Realmente te tardaría... Más de 4 años... En conseguir... Gemas. Pero bueno... Creo que eso es todo por hoy... No sé si... Esté bien este video... Es una opinión... Bastante importante... Para mucha gente... Que... Apenas conoce... Class of Clans... Y he dicho que... Este video lo he grabado... Más de 4 veces... No sé si se note... Pero mi voz está... Totalmente... Jodida... Así que yo soy Jero Bray... Y nos vemos hasta la próxima... Chao... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!